No soy un pájaro, pero vuelo Por negocio, por concierto en el extranjero Empresario, coño, me aman los banqueros No me caguen bien, me hacen ganar dinero Siempre estoy tranquilo, no me desespero Sé que todo va a salir como lo espero A la vez que me pongo un pique de nuevo Todos mis gorilas gritan e-o-e-o De verdad no, yo estoy grado bajo cero No lo sé, debe ser, hijo chero Aunque dejo la vida, me la vivo como un juego Soy el rockstar de la trampa, gritarjero A los diecisiete estaba en una plaza Dieciocho trabajando en la farmacia Diecinueve graves, mi primer sencillo Los vendo otra vez en el estudio del castillo A los veinte en la mansión, teníamos un castillo Si hacia el modo diablo llegaron los trillizos Y si dukineo la energía lo quiso Vinimos del infierno pa' tumbar el piso Si no, no se equivoque, yo refleto escrito Y entiendo más que nadie que no lo hayan visto Les hablaría de Dios, pero soy yo mismo Y entiendo que sería un acto de egoísmo Por eso hago música si no sea hip hop Porque encuentro más que arriba del ritmo Como cuando escucho al dano Y escucha los padanos Alte de vanguardia, pedaí Yeah, mami Odi a los supersangres, joven Me entiendo más re que nunca, you know No soy un pájaro, pero vuelo Por negocio, por concierto del extranjero Empresario, coño, me aman los banqueros No me cagan bien, me hacen ganar dinero No soy un pájaro, pero vuelo Por negocio, por concierto del extranjero Empresario, coño, me aman los banqueros No me cagan bien, me hacen ganar dinero No, 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 no Gracias.